Tienes 20 años y vas a trabajar hasta los 50. ¿Qué haces? ¿Vas a la uni o te pones directamente a trabajar? Esta es la situación en la que nos puso el profesor Ciudadol Bladeschel en nuestra primera clase en la uni sobre el coste de oportunidad. Vamos a empezar por la opción de ir a la uni. Vas a estar alrededor de 4 años, 5 si eres igual de estúpido que yo, estudiando sin cobrar absolutamente nada y mantenido completamente por tus padres. Eso sí, imagínate que cuando acabas la carrera empiezas a cobrar 100.000 euros al año. Al igual nos vendió la moto, porque yo no sé quién cobra en España 100.000 euros al año. Pero bueno, es una situación hipotética y tenemos la opción de ir al extranjero como veremos próximamente. Analicemos también la otra opción, que es ponerte directamente a trabajar. Imaginemos que en un McDonald's cobrando 15.000 euros al año. El coste de oportunidad de estudiar estos 5 años son 75.000 euros. Que es lo que hubiéramos cobrado en el McDonald's por 5 años trabajando. Pero es que el coste de no estudiar ahora y ponerte a trabajar es de 2 millones de euros. Atentos, restamos 15.000 euros al año porque es lo que estaríamos cobrando en nuestra otra opción, que es el McDonald's. Yo no sé si esto está hecho para que te comas la cabeza, rayado por lo que podría haber pasado, y estar 5 años de tu vida estudiando, o si realmente esto es verdad y vale muchísimo la pena hacer una carrera. Así que en el vídeo de hoy lo vamos a descubrir. Eso sí, no lo puedo hacer con todas las carreras de este mundo. Así que lo vamos a hacer con la mía y voy a incluir también los puestos de trabajo que coinciden con AD, ECO, Management. Y vamos a comparar el salario que estaríamos cobrando en España, que yo pienso que será muy pequeño, con el que estaríamos cobrando en Estados Unidos por la misma posición de trabajo. La carrera que yo hago es International Business Economics. International Business. Y estas son las salidas profesionales que supuestamente tienen. He creado un Excel con cada trabajo, su salario en España, su salario en Estados Unidos, y si lo queréis, os lo podéis descargar completamente gratis en la descripción. Pero si os parece bien, ahora voy a comentar brevemente algunas de las posiciones, su función y voy a estar comparando su salario. Director comercial y experto en marketing. Lidera la estrategia de marketing y ventas de la empresa. Aquí ya por fin un sueldo en España un poquito más aceptable de 80.000 euros brutos, mientras que en Estados Unidos, atentos porque la diferencia no tiene sentido, 200.000 dólares. Evaluador de proyectos internacionales. Es el responsable de evaluar la viabilidad de los proyectos y proporcionar recomendaciones a las empresas. Y aquí ya los sueldos en España y Estados Unidos son bastante similares, con 56.000 en España y 59.000 en Estados Unidos. Soy consciente de que ADECO y Management tenían muchísimas más salidas, pero no le he podido incluir todo en este Excel ya que me hubiera llevado muchísimo más tiempo. Pero lo que podemos concluir es que de media en España con una carrera de economía podemos cobrar unos 40.000 euros anuales, mientras que en Estados Unidos unos 90.000, lo cual supondría el doble de lo que se cobra en España. ¿Qué queréis que os diga? En mi opinión, las universidades tienen un marketing de la hostia. Es que atentos a la descripción de las competencias que supuestamente adquiriremos con estas carreras. Utilizar los modelos económicos de comercio internacional para analizar el impacto de las políticas comerciales sobre las principales variables macroeconómicas. Es que, madre de Dios, parece esto aquí una locura y en verdad son tres cosillas. Y recordad, supuestamente se adquirirán, no que se van a adquirir. Y no solamente contratan estas instituciones de enseñanza a gente que se le da súper bien escribir y te saca el mejor copywriting de la historia, sino que encima tienen el apoyo de los gobiernos, los padres y la sociedad en general. Consiguen hacerte sentir que si no vas, realmente estás perdiendo algo súper valioso y también ejercen cierta presión social de seguir al colectivo. Eso sí, los hechos son hechos. Y sobre el papel, las salidas parecen bastante legítimas. 3.000 al mes de media en España, como Manuel Cortés, y en Estados Unidos unos 7.000. No os voy a engañar, peores posiciones de trabajo he tenido. Pero pensad que para llegar a estas posiciones llevamos más de una década y media estudiando. Mañanas, tardes, esforzándonos para hacer bien las tareas, presentaciones, trabajos... Y piensan que nos lo pueden compensar con 3.000 euros por 200 horas mensuales. Quizás soy yo, pero creo que hay algo aquí que no encaja. Aún es demasiado pronto para dar una conclusión final. Pero me voy a sacar la carrera y en dos años os voy a decir si estos trabajos utópicos existen realmente o no. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Y como siempre, nos vemos en la próxima.